Y todos los físicos, todos los físicos! Y tú me dieras tus besos, serían correspondidas, con mis caricias de amor. Y eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa que ha sido para mí. Así venga tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz. ¡Ey! 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 ¡El pirru, el pirru, el pirru, el pirru, el pirru! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sola, sola, sola! ¡Pasito de Michael, pasito de Michael! ¡Pasito de Michael, de Pasito de Michael! ¡Au! ¡Vamos a un Registán y le esperamos hasta abajo ese! Yo le digo, ya me agarraron de tallazos ya en el físico... el grito los de la tarde eso todos tienen 10 exentos todos excepto todos ustedes ay adiós se están robando unos bolsos que onda agárrenlo agárrenlo agárrenlo